Hablemos ahora de accesorios para complementar nuestro look perfecto, ya sea si vamos a ir a un desayuno, una reunión de trabajo, vamos a hablar enfrente a un público o vamos a hacer un videito para nuestra audiencia. Nuestros aretes, collar, pulseras no deberían de ser muy llamativos, tampoco generar ningún ruido porque puede desviar la atención de nuestro mensaje. Basémonos en dos o tres accesorios. Si queremos llamar la atención hacia nuestro rostro, contorno, ojos, por ejemplo, podemos optar por unos aretes de un gran tamaño. Si queremos alargar nuestro cuello, podemos ponernos una cadena o un collar largo y lineal para hacer este efecto. ¿Qué deberíamos de tener siempre a la mano? Unas lindas argollas doradas. Son atemporales, versátiles y las podemos combinar con prácticamente cualquier look. Recuerden que un complemento perfecto y ese accesorio que no puede faltar es un rico perfume, así que lo podemos echar en casita y llevar siempre en nuestra cartera.